Y una vez más Con amor a ti Con Armando y los diamantes Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que este mundo es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacer los daños No importa pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacer los daños No importa pues ahora somos dos Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que el mundo es de los dos Que pienso que este mundo es de los dos ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? ¿Qué importa que se burlen de los dos? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daños No importa pues ahora somos dos No importa pues ahora somos dos Y no importa que el mundo es de los dos Gracias por ver el video